Libertad, libertad, a los presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar. ¿Se quiere Mario González? Libertad. ¿Se quiere Mario Luna? Libertad. ¿Se quiere Néstor Ha salvado? Libertad. ¿Se quiere Juan Carlos Flores? Libertad. ¿Se quiere todos los presos políticos y comunes de este país? Libertad. Entonces, libertad, libertad, a los presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar.